Abuelo, abuelo, encontré este reloj. ¿Me lo regalás? Uf, si supieras la historia de ese reloj. Lo tengo de toda la vida. Me lo regaló mi papá cuando terminé la escuela. Lo encontré hace dos o tres años. Ay, abuelo, qué raro que vos no tengas una historia para cada cosa. Mirá, creo que se acuerda más tu abuela. Creo que estás embarazada de tu mamá o de la tía Lili. No, 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 no. No, 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 no. Buen día. Buen día. Gorda, ¿cómo dormiste anoche? ¿Te no te molesta? Más o menos, no dormí muy bien. La verdad que no cuento más posición. No sé si vamos a llegar a fin de mes. Esta chinita ya me quiere acomodar tanto antes de nacer. Quédate tranquilo. No te vamos a hacer renegar. Quédate tranquilo. Bueno, me voy a trabajar porque el campo no se trabaja solo. Hoy le voy a meter de lecho así que no me esperes porque me voy a llevar la empanadita que sube a noche. Bueno, nos vemos a la noche. Bueno. 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 Mamá. Estamos bien. La panza ya se hace sentir. Dejé de hacer algunas cosas, pero sigo con las gallinas. Y la quinta. Y bien terminemos con la trilla, vamos a ir a visitarla. Se me cuida mucho. La quiero. La queremos. Ya todas las gallinas. Hola, querido. Buenas noches. ¿Cómo están? Acá estamos. Cansado. ¿Cómo fue tu día? ¿Cansado? Sí, te veo cansado. Bien, acá estamos las dos. Te dejé ir al baño listo. Bueno, dale. Así que andas aquí. Mucho frío. Mucho frío. ¿Viste? Prendí la estufa, ¿te parece? Sí. Bueno. ¡Gorda, gorda! Sí, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Te quemaste? No, mirá, perdí el reloj que me regaló mi viejo. Ay, no, no te puedo creer. Qué mala suerte. Me quiero morir. Bueno, quédate tranquilo. Yo sé lo que significa para vos. Pero tranquilo, mañana vas a ver que va a aparecer. Ya vas a ver. Lo voy a encontrar. Sí que lo vas a encontrar. Andá, pegate una ducha caliente y después yo te espero con un guicio de abiotero. Esos que te gustan a vos. Dos hermanas, vieja, pero vos con dos hermanas y nada. No aparece. Es como si se lo hubiese tragado a la tierra. Ay, bueno, querido, bueno. Mirá, ¿sabés qué? Vos ya sabés. Agarrá San Antonio, resale un padre nuestro y ponelo de cara a la pared. Pero abuelo, ¿no me dijiste que lo encontraste hace poco? Claro. Un día fui al lote porque tu papá no pudo ir. Sí, bueno, bueno, Raúl, ¿sí? Sí. No te hagas problema. Ya salgo para el lote. No, no. No te hagas Paci. ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Lo que encontré en el lote ¿Qué? ¡Ay, viejo! Ese es tu reloj, el que te regaló tu papá Sí, sí, vieja Tanto tiempo Pensé que nunca más lo iba a encontrar ¿Pero a quién tenés que agradecerle? San Antonio, gracias ¿Pero eso anda? Claro que anda ¡Es un fierro! Jodé al abuelo que lo encontraste Y no lo tuviste que arreglar No, mija Este reloj Estuvo funcionando todo el tiempo Dios sabe por qué Y hasta en obra está Yo, al fin de la corte de laitera Voy a hacer que la corte de la, me escucharé ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!